Más de 1700 niños, un cuarto megacolegio para la ciudad de Cúcuta se convierte en un compromiso más que clave para terminar esta obra que lamentablemente la recibimos a medio terminar con problemas contractuales serios y bueno, estamos frente ya a un compromiso con la Contraloría General de la República pero es el mensaje que en forma respetuosa yo quiero darle a toda la ciudadanía el alcalde de Cúcuta asume el compromiso que lo que ejecute con los recursos públicos será terminado de acuerdo a las especificaciones técnicas y con todos los temas contractuales quedaremos en forma lo más rigurosa posible la respuesta a las terminaciones, a los acabados, a entender que los recursos públicos son la base de obras públicas perfectas las obras públicas no pueden tener errores, no pueden tener aplazamientos, no pueden tener situaciones de malas especificaciones técnicas por tratar de terminarlas a la carrera o simplemente bajar las especificaciones de los materiales o hacer todo lo que lamentablemente en la historia de nuestra ciudad pues somos testigos obras que se caen, obras que con mal sabor, por ejemplo el tema de Cormoranes, el tema de los puentes ahorita en fase de terminación sin actas de inicio, en desórdenes que al final obviamente no es que afecten a una administración específicamente afectan, es a la ciudadanía y yo creo que en respuesta a la confianza que la ciudadanía ha depositado en nuestra administración no seremos inferiores al gran compromiso que adquirimos y sobre todo hoy terminar un colegio que es justamente una de las herramientas claves para salir adelante venciendo la pobreza porque detrás de esto está la educación de nuestros jóvenes Presidente, definitivamente la administración de retos, se han recibido varias obras, usted lo acaba de decir intercambiador vial de la ciudad de la Juana Atalaya, cuatro vientos y este nuevo reto se ha caracterizado esta administración por esos retos que llegan a su feliz término, ¿verdad? y otros más, el puente Benito Hernández por ejemplo, el puente sin orejas que tan amargo ratos nos ha causado a todos lo iniciaremos ya en un par de semanas, ya está el contratista definido, ya la interventoría se posesiona en estos días yo creo que el acta de inicio de esa obra es un hecho en las próximas semanas o a más tardar y yo creo que es otra obra adicional que nos permitirá complementar todas estas potenciales situaciones que como decía la Contraloría es una guerra frontal a los elefantes blancos que las cosas las terminemos pero no solamente terminarlas sino mantenerlas, cuidarlas porque yo creo que tratándose como he planteado respetuosamente son obras de la comunidad y esas obras hay que mantenerlas, terminarlas los recursos que se van por ejemplo a gestionar de este año al próximo que nos llevan a impactar en acueductos, en alcantarillados, en temas que tienen años sin resolverse comunidades enteras viviendo entre las aguas negras, empezaremos un riguroso contrato esta mañana recibimos ya el encargo detrás de la autorización de la Junta Directiva a la empresa EIS para iniciar de nuevo programas de reconversión en el tema de saneamiento básico y agua potable priorizando la ruta social del campo, la ruta social de la zona rural son las determinaciones que el alcalde después de sus compromisos del plan de gobierno viene cumpliendo rigurosamente y eso me llena total satisfacción y alegría poderle cumplir a nuestra comunidad Alcalde, se busca que las instituciones que han sido olvidadas por otras administraciones como el Colegio Gremio Unidos, que es una institución tradicional, se pueda rescatar Claro, imagínese, Gremio Unidos es casi que una universidad de nuestros jóvenes y de nuestros niños Ahí estaremos terminando el colegio, incluso superando las especificaciones que el colegio tiene El alcalde visitó la obra ya en dos ocasiones y me propongo terminarla para que más que un colegio se convierta en un centro de investigación porque el énfasis de la formación es en el tema de manufacturas del cuero y puede ser un equivalente al trabajo mancomunado que haremos con el Instituto Tecnológico donde en este momento las personas que se forman en el sector del cuero con el apoyo de los empresarios el 95% son personas que al otro día terminados sus estudios son vinculadas a las empresas A eso le apuntamos, a la educación pertinente con la compañía de los empresarios Actividades a corto o a largo plazo, alcalde ¿Perdón? Actividades a corto o a largo plazo Pues imagínese, son 230 obras que estamos empeñados en seguir cumpliendo Invito a toda la ciudadanía a que a través de la página Cúcuta, Alcaldía Cúcuta vean el informe 2020, el informe 2021 al mes de julio y ahí está toda la relación de obras ejecutadas por toda la Secretaría y el de hoy a mañana estaremos subiendo los informes de cada uno de los institutos descentralizados Son cinco institutos que ya tienen sus informes listos y hoy los estamos subiendo a la página de la Alcaldía Mi mensaje, revísenlos, analícenlos, critíquenlos El alcalde adquirió el compromiso de que cada seis meses va a informar a nivel de detalle las inversiones los objetivos, la justificación y los propósitos de todos los trabajos y yo creo que esa reciproca, digamos, mensaje de crítica constructiva será la mejor respuesta positiva o negativa, como sea pero nos interesa que la gente y la ciudadanía entienda que vinimos para informar permanentemente todas nuestras actividades Muy amable, alcalde, mentir Una buena suerte ya